Durante agosto, los precios al consumidor en Hidalgo se mantuvieron estables en comparación con julio. Sin embargo, algunos productos mostraron cambios notables, el limón subió un 18%, la piña un 14% y la uva un 9%. Por otro lado, el chayote y el ejote registraron importantes bajas del 61% y 20.7% respectivamente. A nivel nacional, la canasta básica bajó un 0.23%, siendo este el primer mes en que se registra una disminución en Hidalgo. La inflación anual en agosto de 2024 se situó en 4.99%.